Hola que tal gente, yo soy Dylan Ramses y en este episodio voy a hablarles sobre un ingrediente especial, sobre una receta inigualable, nada más y nada menos que el sándwich monstruoso de Dylan Ramses. Este sándwich monstruoso tiene todas las vitaminas y proteínas que tu cuerpo necesita para estar bien chingón. Y pues más que nada para esos momentos en donde tienes hueva de cocinar, en donde sabes que tienes prisa por el trabajo y este sándwich está súper cuajado que te llena con un mordisco, así que no lo dudes más y acompáñenme en esta receta secreta del sándwich monstruoso en la cocina del terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado esta exquisita receta, hasta me dan ganas de comérmelo, si me lo permiten ahorita pues me lo echo. Algo bien la verdad, algo bien. La verdad está muy rico. O sea, mirenla nomás, miren la esencia. ¡Suscríbete al canal!